Fiesta de la Música Medellín 2014, 12 años, concierto inaugural Los Yetis, viernes 20 de junio, 7 pm y el sábado 21 de junio, conciertos en los parques de San Antonio, El Poblado, El Metro, UAMUSCU y en los Teatros Metropolitano y Alianza Francesa, en el Centro Comercial Camino Real, el Municipio de Envigado y en las Iglesias, La Consolata, La Inmaculada, Santa Teresita y San Antonio, todas las músicas, todos los públicos, programate en www.fiestadelamusicamedellin.com, invita Alianza Francesa, Alcaldía de Medellín y Grupo Nutresa. Gracias por ver el video.